Como parte de su estrategia para incorporar a la población en el mercado laboral, el gobierno y el estado mantiene un programa de fomento de autoempleo en el que ha brindado en como dato más de 896 proyectos productivos a igual número de beneficiarios. Con una inversión de 60 millones de pesos en lo que va la presente administración se ha adoptado las herramientas necesarias para emprender su propio negocio a todo aquel interesado. Que le vaya muy bien Apodaca, aquí tenemos un alcalde que le echa muchas ganas y se nota este día la convocatoria, la gente que se une en torno a este importante municipio y más que al alcalde, al amigo de Apodaca, que es Raimundo Flores, que de verdad ha hecho un extraordinario papel. Si ustedes saben que quiere mucho este municipio, pasamos por su casa donde vivía antes en ese momento y nos trajo muchos recuerdos y ahora pues saludarlos a todos ustedes y decirles algo muy breve. Seguimos bien comprometidos por Nuevo León y Apodaca. Vamos a seguir trabajando muy duro en materia de seguridad, en educación, en obra pública, en salud, en todos los temas que son importantes para la gente. Lo más importante es que estemos unidos, lo más importante es que le echemos ganas en cualquier situación que nos encontremos, en la fábrica, en el hogar, en la escuela, en el hospital, en cualquier lugar en que nos encontremos, en cualquier trabajo que realicemos, echarle todas las ganas, sumar los esfuerzos para que no volvamos. ¿Pero qué vamos a rifar? ¿Un refri? ¿El refri o no? Sí, muy bien, ahí va. Pongan atención. El que pase tiene que pasar bailando, ¿eh? Para que el de la música se ponga vivo. Órale, ahí va. Acá abajo, ahí viene. Aquí está el número. El número es. El número es.